Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bien hallados por nuestra parte. Gracias por acompañarnos esta noche en este marco tan especial. No sabremos si salimos o si saldremos volando, pero muchas gracias por acompañarnos en este viaje, en este viaje musical, personal, en este camino donde vamos a compartir a través de historias cantadas y contadas. Pues alguna, precisamente de esas canciones, de esas historias que me han acompañado y me siguen acompañando a lo largo de mi camino, que tienen a veces nombres, nombres propios. Y que al fin y al cabo, pues también conectan con todas, porque ¿quién nos ha amado? Quien... No voy a decir sufrir por amor, ni mucho menos, porque por amor no se sufre. Se sufre por desamor, en realidad, ¿no? Así que hemos estado escuchando, en primer lugar, El amor. Una canción bellísima de José Luis Perales, que compusiera en su tiempo, y luego No me lo creo, otra declaración de amor, en silencio, también de Parrita. Y la copla, la copla. La copla es un género que siempre me ha acompañado. De hecho, mis inicios fueron en la copla y sigo incluyendo coplas en mis espectáculos, con otros arreglos, tal como yo la siento hoy en día, ¿no? Y la copla es un género, porque me avisaron a tiempo. Ten cuidado, mira que miente más que parpadea, mira que por su modo y su realea es, es de lo peorcito del mercado. Ten cuidado, que son mucho los labios que ha besado, y a lo mejor te arrastrará en su marea, y después, no tan riendo la tarea, devorar de tu frente su pasado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero yo, pero yo, pero yo, pero yo me perdí por tus jardines, dejando que ladraran los mastines, y yo bajo la sarpa de tu hueso, sin miedo, sin miedo de morir en la aventura, yo me colqué. Yo me colqué de tu boca con locura, y me caló tu amor, y hasta los huesos. Y me caló, y me caló, y me caló. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Muchísimas gracias. Pues menudo jaleo tenemos, ¿no? Menudo jaleo natura tenemos, ¿no? Bien, pues voy a seguir, quizá con uno de los temas que a mí más me han tocado. Porque a veces, a veces en la vida todo se derrumba, y solo nos queda llegar al fondo, impulsarnos, y tirar para arriba. Todo se derrumbó. Es una historia hermosa que compusiera en su tiempo el gran Manuel Alejandro. Y voy a terminar, digamos que esta pequeña primera parte, porque voy a dejar con mi compañero, con Sergio. Bueno, mientras, digamos que yo también cambio un poco de color, ¿no? También voy mudando piel, ¿no? Así que todo se derrumbó para todos vosotros, con todo mi cariño, y esperanza también. Muchísimas gracias. 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 ¡Todo se derrumbó. ¡Todo se derrumbó! ¡Todo se derrumbó! Gracias, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Y siempre, siempre se llega también a un punto en la vida. la vida cíclica todo lo que empieza también acaba llegamos al principio y final de las etapas por eso siempre tenemos un punto de partida 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 que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente y a la vuelta de una esquina y tú nunca se mirar y yo quisiera encontrarnos a la luz y luego viene y luego viene tu recuerdo y su canción de despedida y la encuentro noche a noche y en el punto de partida y en el punto de partida y en el punto de partida un meditate y en el punto de partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!